El concepto de refusión, la verdad, sale de corazón, de mucho amor, de gente que quiere realmente ayudar, a gente como nosotros, a gente que quiere representar un trabajo estable, a personas que no están estable, ni psicológicamente ni. Ha sido para mí una bendición, porque entras en el proceso ya de ese colectivo que está produciendo para este país. Y la idea cuál es, por lo menos yo, insisto que dejar la mejor huella para que el que venga detrás de ti también tenga esa oportunidad. ¿Estás aquí? Estoy contenta, estoy cómoda, trabajo, visto que lo que yo quiero, hago mis platos con mucho cariño, con mucho amor.